Révame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Révame, Señor Jesús, pon en mi corazón porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Y porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Y porque todo lo que hay dentro de mi necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesitas más de ti. Necesitas más de ti. Necesitas más de ti.